¡Hola, Spocky! ¿Qué me cuentan? ¡Ya regresamos! Me extrañaron Yo sé que sí me extrañaron Y el día de hoy hay un video Super, super, mega pedido Y hoy vamos a estar haciendo El Vanity Tour De BBN Muchos de ustedes me lo han pedido y bueno yo les había Prometido que iba a hacer una serie de videos Primero pensé que iban a hacer 4 videos Después pensé que iban a hacer 6, después 8 El chiste es que ya no supe ni como terminó Esto porque me largué a VidCon Y después regresé a empacar mi casa Y todo esto ha estado super enredado Así que estoy super contenta De traerlos el Vanity Tour Si te has perdido Esta serie es porque seguramente no estás Suscrita así que suscríbete en este Momento y el team likes Sin ver, dale like Porque por fin estoy subiendo estos videos Y vamos a llegar a 50 mil likes si quieres Que suba cuanto antes El room tour completo No nada más el Vanity Tour Sino que todo 360 grados de BBN Y estoy viendo que hay una araña subiendo ahí Y no, me va, me viene Pero the show must go on Así que la voy a ignorar hasta que se largue Y si me escuchan hablando un poquito raro Es porque en este momento Son las 2.57 de la mañana 2.57 AM en Chicago Terminamos apenas de empacar La mayoría de las cosas Porque en unas cuantas horas van a venir La mudanza, el camión, la gente y todo eso Que van a venir a llevar todo Todo, 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 todo a la nueva casa Y yo dije, tengo que terminar Ese video si no, no lo iba a hacer No iba a subir una intro Sin el único background que ustedes Han conocido por todos estos años Iba a ser, iba a ver rarísimo Si nada más hacía yo mi vanity tour Y mi intro en otro lado Me bañé corriendo Casi a la una de la mañana Empecé a maquillarme ¿Y qué creen? Que de pronto no encontré mis pestañas Así que en serio Había ya terminado la cara completa Full glam Sin pestañas Busqué por todos lados Resulta que quién sabe Dónde carajos quedaron Todo estaba en contra de mí Para grabarles esta intro Dije esto Aunque sea lo último que haga aquí Lo tengo que grabar hoy Y bueno pues ya lo que ustedes ven aquí atrás Está todo vacío Para que sepan Y por eso es que ven que tiene stickers Y todo eso Todo está marcado ya Para el lugar en donde está destinado a ir No voy a llorar Les prometo que no voy a llorar Pero siento Siento horrible Estoy así como que aguantándome Desde hace ya un buen rato Porque cuando estaba haciéndoles el room tour Que fue hace como unos 3 días No saben el sentimiento que me dio Porque en cuando terminé de grabar ese video Literal apagué la cámara Traje las cajas Y empecé a vaciar todo Pero estamos obviamente Súper súper contentos Súper nerviosos De toda esta nueva etapa Todo esto ha sido súper caótico Pero estamos amando cada minuto Así que este es el episodio número Porque ya no me acuerdo cuántos llevo Virkan me sacó de onda Con todo lo que yo venía haciendo Pero esta es una serie de videos De toda mi colección de maquillaje La depuramos juntas Para no llevarme un montón de cosas Que no voy a usar Así que si no has visto La depuración de maquillaje Por acá te la dejo Y ahorita les voy a dar Todo lo de principio a fin Cada detalle Aunque pues si ya viste eso Ya más o menos Ya más o menos te sospechas Como se ve todo Y disculpen que lo que venía De mi cosmetiquera No salió aquí Ok pues siento que tengo que explicar todo Porque si no luego medio mundo Comentando la misma cosa Y dónde está tal producto Tengo aquí mi cosmetiquera Enfrente de mí Este fue mi primer Duty room O sea Es el primer lugar En donde Beben se desarrolló Siento que ustedes Han estado aquí conmigo Todo este tiempo Porque pues han estado Y para ustedes También va a ser un shock Ya no verme En el mismo lugar Y después si como que Las despistadas Que les vamos a quitar Su tarjeta de chismosas Porque no se enteran Van a estar así como que ¿Qué anda? ¿Por qué se está en otro lugar? Y ya me cayó Y vamos a empezar Así que para empezar Desde el punto de vista De ustedes Esto es lo que siempre Ven en mis videos Y como se pueden dar cuenta Ahí estoy yo Hola Y esta es La Diva Ring Light Eso es lo que yo uso Para grabar Obviamente Mis luces que están Ahí atrás Porque la luz En este cuarto Es inexistente Pero mientras tanto Si yo apago Mi Diva Ring Así es como queda Como queda este Asunto Así que bueno Creo que la voy a dejar Prendida Así que trataré De controlar Mi pulso de maraquero Lo que más se pueda Y si ustedes ven cables Ahí Esa es la vida De los vloggers Que tenemos cables Por todos lados Que para las luces Que para la computadora Que para la cámara Que para esto Que para aquello Así que eso es Literal inevitable Y odio como se ven Pero pues nadie los ve Cuando estoy grabando Así que esta Es pues mi ventana ¿Verdad? Hello ventana Y bueno Tengo un espejo De este lado Tipo esquinero Porque me gusta Que refleje la luz Por todos lados Como les digo En este cuarto La iluminación Es súper escasa Así que tuve que hacer Un millón de cosas Para que este cuarto Tuviera muchísima luz Para los videos Etcétera Bueno pues ya ustedes saben El famoso Ikea desk Son los Alex drawers Esos que están ahí Ya saben que todo Va a estar en la cajita De info Bueno este desk Es algo muy querido Para mi Este desk Me lo compro yo Yo cuando Cuando nos mudamos La primera vez Hace muchísimo tiempo Las que siguen Mi canal Desde hace mucho tiempo Vivíamos en el sótano De mis suegros Así que este Este desk Tiene muchísima historia Y fue mi primer Obviamente Bueno no Mi primer Fue este Pero ya les contaré De este en el room tour Y mi primer Vanity Así oficial De Vivian Fue este Y desde entonces No lo he soltado Ok así que Empezamos por aquí Y estos cubos Siempre me preguntan Que de donde son Estos cubos Son de Walmart Y estos Los compré Hace muchísimo tiempo Pero creo que Todavía los tienen Ya saben que Esa paleta Es de Moschino Este es un hashtag Que compré en Target Hace mucho tiempo Ese perfume Me lo regaló mi suegra Este espejo De Hello Kitty Literal lo compré Cuando retiraron La colección Limitada Que hizo Hello Kitty Con Sephora Fue una colaboración Y cuando ya Iban a quitar la colección Los empezaron a vender A 10 dólares En Sephora Y obviamente Yo Después me arrepentí Porque no compré más Jalo nena Este es un espejo De super mega aumento Y que se iluminaba Así Y digo se iluminaba Porque se quemó Creo Así que ahora solo Lo uso Porque obviamente Tiene el espejo Y es de Simple Human Se iluminaba Padrísimo Y estos espejos Son carísimos Se fundió Así que gracias Simple Human Es cierto Estos cubitos Que están en el medio Son de acrílico Y estos los compré En Amazon Y empezando por acá Tengo una esponja Verde Oh mis esponjas Es que están como Ya ven que me fui a ver con No tengo la rosita Ni tampoco tengo a pancha Ay no Me falta muchísimo maquillaje De lo que obviamente Más me gusta usar De día a día Pero ya pusimos Nuestras maletas Porque tengo que tener Todo eso a la mano No sea que se me vaya A ir en una En una caja Y bueno Luego es una locura Así que tengo que tener Todo eso listo Ya ni lo desempaqué Desde Virgen Así que Tengo aquí Estas bases Esta de Revlon Esta de Neutrogena Que les dije Que me la iba a quedar Con la tentativa De probarla Y antes de acercarme de ella Esta es Prolongwear Es una de mis favoritas Fenty Solo porque me combina Súper bien Me encanta como se ven videos Y la de Leigh-Con Este cajón En esta esquina La de Revlon Wet n' Wild L.A. Girl Esta de Carver Girl Que como acabo de regresar De ver cuando ya hemos estado Mudándonos Todavía no tengo el chance De probar Y ver si esto me sacó Gremitas o no La de Maybelline Está medio verde Pero pues ya saben Y aquí tengo unas toallitas Que me gusta tener a la mano Porque estas son De esas que son Como desmaquillantes Y eso es lo que yo uso Para limpiar mis brochas Cuando me estoy maquillando Para cambiar de color Etcétera Porque no me gusta Usar la cosa Esa herramienta Que es como líquido Porque me irrita Los ojos horribles Así que tiene que ser Algo completamente seco En estas bolsitas Tengo unos cuantos Unos cuantos anillos Y la joyería Me gusta usar en videos Aquí ven Mis brochitas De Elf Estas nunca las uso No sé qué hacer con ellas Así que Esta brocha De Eloise Simplemente porque me gusta Cómo se ve el look Así como que Y yo casi nunca uso Este espejo Para maquillarme Así que realmente No importa Oh y el espejo Ese espejo Igual me lo regaló Y este plastiquito De Hello Kitty Yoyo me compró Un edible arrangement No sé si los conocen Pero para quienes No lo conocen Son como unos floreros Pero son de frutas Te lo puedes tragar Y venían Estos de Hello Kitty Ah poncha Ok so poncha está aquí Yay Poncha está ahí afuera Y limpia Gracias a Dios Esta parte Que ya vieron también La decoración de los polvos Tengo estos de Bisú MAC Y obviamente Stay Matte Esas pestañas Ni siquiera sé Creo que son Jade Son las de O de Biblia En este Tengo mis polvos Translúcidos Laura Mercier No está aquí Porque me las llevé A Vercon Así que están En mi cosmetiquera Pero pues aquí están Los otros que me encantan Y por supuesto Los delineadores Labiales Los delineadores Son como que Casi lo último Que me pongo O sea porque ya El labial es lo último Que me pongo del maquillaje Pues ya me se aleja De que ahí se queden Y aquí pues O sea literal La cosa está de Airspun ¿Por qué está aquí? Eww Está bien puerca Y mis pestañas Todas ahí Corriendo las puse ahí Tengo a la mano También mi alcohol Y en este lado Pueden ver Unas brochas Que están ahí de sobra Porque esas no son Mis brochas principales Hello Ok Y aquí hay más brochas De sobra En esta tacita Mi crema Que igual me gusta Tener a la mano Cuando estoy grabando videos Y siento las manos resecas Esta crema Me gusta porque siento que No siento que humecte Pero siento que Enmascara la resequedad Bastante rápido Y después se me vuelve a ver Súper seco otra vez Y aparte de que huele delicioso Esta es de The Body Shop Y ahí hay más brochas Ahí en la parte de atrás Son brochas así como que Por si las otras No están limpias Y bueno Obviamente Mi botón de YouTube Oh Que por cierto En el room tour Les voy a enseñar Mi otro botón del millón Oh my gosh Que desde que me llegó No fue abierto Me llegó desde enero Lo quería abrir en el Yoya Show Y es culpa yo Yo que no lo voy a abrir No es cierto mi amor Y este florero Que es uno de mis favoritos Ustedes saben que amo Este me lo mandó Mary Kay Y es de The Million Roses De Las Vegas Esa marca Que es súper Súper cara Creo que uno de estos Así Una cajita de estas Cuesta como 300 dólares Por si no me equivoco O sea que esto está Mega cariñoso Y creo que yo jamás Me compraría una caja de rosas Que literal Ya sé que duran todo el año Según Y bueno Estas ya casi van a ser Más de un año Pero pues yo Obviamente las conservo Y me encanta como se ven Y el burn book Que ustedes ya saben Que hay adiós adentro Son las brochas De Mean Girls Esta silla Me la compró Yo-Yo en Home Goods Y la verdad es que me encanta Es súper súper cómoda Porque antes tenía una Que me lastimaba la cola Literal Después se transfería La espalda Etcétera Así que esta es La silla Pues ya saben Un robante Ahí abajo Lo que ustedes ven Es un cubito rosa Y son mis productos Del cabello Que es spray Shampoo en seco Y que si por alguna razón Necesito un retoque Así con lo mientras Que estoy grabando Uso eso Ok Y ahora sí Vamos a lo que vinieron ustedes Que por cierto Yo digo que ya lo vieron Así que no sé Que tanto les vaya a importar Ver mi colección de maquillaje Que uso No tanto Porque en el room tour Van a ver Donde yo tengo Todo el maquillaje nuevo Así que como ya saben Me deshice de muchísimos De mis correctores Y conservé varios Simplemente porque Yo sí siento que uso Muchísimo corrector Así que estoy súper súper Contenta con la cantidad Con la que me quedé Primer El de Becca Para las ojeras Este de The Ordinary Que voy a probar apenas Mis prebases en spray De Scandinavia Y Smashbox Por Sally Por supuesto Mary Vedesco Es el primer cajón Que felicidad Se me había olvidado Lo bonito que habían quedado Y bueno Aquí están Algunos mascaras De L'Oreal Maybelline Y de estos de I Am De Hueso de Mamey Yo he usado estos Por mucho tiempo Y nunca he tenido Problemas con ellos Y bueno Aquí tengo unos cuantos Delineadores Prebases de sombras Esta de Covergirl Es buenísima Wet n Wild Me encantó Y aquí tenemos Delineadores negros Que nunca se tiene Suficientes de estos Este cajón Ya no se los enseñé Porque les dije Que se me había acabado La tarjeta Así que pues ya Aquí les estoy dando El resumen Este de Essence Me gustó Cuando estaba nuevo Pero ya que se está Así como que pasando Unos cuantos meses Ya no me está gustando mucho Así que este Creo que también Ya lo voy a quitar de aquí Lo de las cejas Mi paleta de las cejas De Profusion Se fue conmigo a Vercon Así que no está aquí Pero es la que me está gustando En este momento Productos de las cejas Benefit Essence L'Oreal Más prebase Esta de Essence También es buenísima Lo único es que está Demasiado blanca Y como que ya no me gustó Mucho usarla Y esta de Yorana Eh, 2, 3 Delineador de Adara Lo usé por mucho tiempo Para mis cejas Pero después ya no me gustó Ay, pero la pomada De Lancome Para las cejas Es buenísima ¿No? Se imaginan Y bueno, ahí atrás Tengo enchinadores Y papelitos de arroz Ahí están Y ahora vamos Mis dichosas sombras Paletas de sombras Que ustedes vieron Yo sé que a todas Les rompí el corazón ¿Saben qué? Ya, o sea Creo que voy a quedar Con mínimo Es más Voy a quitar más Siento que no No fui justa Y creo que Ya, ahí está Ya me decís De esas tres Creo que son colores Que ya tengo En muchas De las otras paletas Pues aquí se quedaron Estas de L'Oreal Covergirl Que me encantan Estas paletas Aquí traté de poner Todas las de farmacia Las de E.L.F. From Mads A Natasha Denona Y, oh Y para quienes me preguntaron Que dónde están Todos los dupes Eso está todavía En los cajones De maquillaje nuevo Porque obviamente No las he usado Las voy a usar en video Para comparárselas Con los dupes De las paletas Originales Así que no se preocupen Que ya vienen Déjame que me mude Y ya luego empiezo Otra vez A fregar con los videos Pero bueno Me hay que seguir Y obviamente Alguien me preguntó Por la de Huda Beauty Y la verdad es que No la encuentro Porque la saqué Para enseñárselas En una de mis historias De Instagram Para comparárselas Con la nueva Y la vieja Y ahora no la encuentro No sé dónde Y ahora entre todo Este reguero No sé dónde está Ya va a aparecer Así que ustedes tranquilas Si yo me puedo Tranquilizar Ustedes también No puedo abrir El cajón hasta allá Pero ahí están Todas las demás Que las grandes Que guardé Las de Profession Etcétera Y ahora sí ¿Qué es esto? Oh, estos son los productos Ok, muchos de estos Que no me han gustado Y algunos Que no he probado Este es el cajón En el que eché Todo lo que Así rapidísimo De las cosas Que quiero probar Está como que revoltijo De esto Así que yo Este cajón No se supone que lo vieran Pero bueno Ya lo vieron Y bueno Este quedó vacío Yay Tengo espacio Que jamás Pudiera decir Que tenía yo espacio En mis cajones Pero ahora sí tengo Así que aquí vamos Creo que de todos Este fue mi cajón Favorito Porque quedó Todo en uno solo Yo pensé que iba a tener Que dividir Paletas en individuales Y todo me cupo En este cajoncito Mega delgadito Estoy súper orgullosa De mí misma Aquí está La Sweet Peach Glow Esta paleta De Profusion La de Naked Skin De Urban Decay La de Becca El bronceador De Marc Jacobs Beauty Las Stains De The Balm Oh y esa vez Ya los encontré Yo por otro lado Yo así como que Estos Estos no van a ir De ningún lado Estos me encantaron La de Contour De Kat Von D El Contour De Wet n Wild La paleta De Mechelink Que me encantó Estos iluminadores High End Y Drugstore Todos están aquí En uno solo Para que no Tenga yo excusa De no probarlos A Laura Geller Y los rubores Con los que me quedé Siento que fue Una gran satisfacción Haber hecho esa serie Simplemente Hecho ese Ese proceso De ya O sea Sacar lo que no En este cajón Las cosas que tengo aquí Son bastante random Pero todas tienen un propósito La cosa está pirata Me vendieron gato por liebre Para los ojos Aquí está la otra cosa Y ven que les digo Que se deshace Tengo ese triangulito De este Para hacer esta cosa La colita de gato Pinsas para las cejas Para depilar las cejas Enchinadores Q-tips Unos perjumitos De esos de muestra Y estas me gustan Tenerlos aquí Porque luego cuando salimos Vengo corriendo Y echo uno en mi bolsa Y ya Estas cositas Que son los Shadow Shields Estas que son Para limpiar Las brochas Y estas son buenísimas Para viajar Porque pues vienen En paquete Los cases Para los contacts Que antes usaba Muchísimos contacts Y ahora ya no uso Ninguno Así que estos Están literal vacíos Mi ventilador Mis luces Para tomar selfies Un espejo De Hello Kitty Más papelitos Para absorber Grasa El sartén Oh y mi esta cosa Que este ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre Pero el que les hice Un video completo Igual Está en mi kit De maquillaje De maquillaje Porque aquí es En donde yo vengo A agarrar cosas Para cuando voy De viaje Etcétera Son rápidas Y que me van a servir Que son como mini Así que ese es el cajón ese Este cajoncito Ay este cajoncito Es súper útil Porque tengo aquí Mis Kleenex Y mis toallitas desmaquillantes O cuando estoy Haciendo algún tutorial Siempre busco O Kleenex O toalla desmaquillante Porque termino Hecha un reguero Mis famosas Diademas De orejas Un cepillo De Hello Kitty Otro cepillo Porque nunca Nunca se hay suficientes cepillos Nunca sabes Cuando un pelo Se te va a salir del lugar Sobre todo Cuando estás en cámara Yo todavía conservo Estos clips Oh my gosh Creo que estos los tengo Desde México Pero no puedo hacer de ellos Porque son súper útiles Me gustan Me encantan Bueno Más clips Yo necesito clips A toda hora Este cajón también A veces vengo A visitarlos Cuando voy a viajar Porque tengo Cosas minis Etcétera Aquí abajo Quedaron los labiales Oh y de los labiales Ya los guardé Pero también voy a quedarme Con los labiales En barra de Urban Decay Me llevé uno Porque no encontraba El color que quería yo En los líquidos Y me llevé uno rosa Y ese es el rosa Que ustedes vieron En mi foto Y OMG Quedan en tus labios Así como O sea todo el mundo Me preguntaba ¿Qué labial traes? Acabas de comer comida india Y tu labial sigue intacto Y así como que Oh my gosh Voy a sacar todos Esos de Urban Decay En barra Y me los voy a quedar Pero ya Eso es todo lo que voy a rescatar De mi arrepentida Así como ahorita saqué paletas Así me voy a quedar con esos Pero ya Eso es todo Porque de verdad Eso fue una verdadera exageración Pero bueno Aquí están todos los labios Trato de poner todos De una tonalidad Por ejemplo Todos los colores Vivos de aquí Los new Y los que están aquí Como que En una categoría Y bueno Pues ya ustedes vieron Que me quedé con estos De barra De Kylie Jenner MAC Blind Crime Y esos dos De Too Faced Y bueno Aquí no hay nada Nada interesante Pero solamente Están unas cuantas libretitas Porque cuando estoy organizando Mis videos Me gusta organizar Mis notas ahí Estas son para Hacer los envíos De unos premios Etcétera Bueno ya saben Espero que les haya gustado Este mini tour De mi vanity tour Pero de verdad Quiero tomar este momento Solamente para agradecerles Siento que les doy las gracias En cada video Pero les quiero agradecer Por haberme regalado Tantas sonrisas Y tantos recuerdos Tan bonitos aquí Oh my god Aparte de que ya Me estoy muriendo de sueño Me arden los ojos Y me voy a poner a berrear Pero siento que ustedes Han vivido aquí conmigo Por todo O sea ya 4 años Hemos estado aquí No lo puedo creer Es increíble Este lugar es así Parte de mi Yo automáticamente Venía Me sentaba Prendía mi cámara Ya sabía yo todo Lo que iba a hacer Y ahora me voy a sentir Super mega rara De que ya no voy a saber Que si voy a decir Que voy a entrar Y como que Que onda Que nunca he soñado Con que estoy En otro beauty room Porque esto es tan Así como que Como sexto sentido Esto es adiós No es adiós Es un hasta luego Pero esto si es adiós Para lo que ustedes Conocen como el épico BBN conocido por ustedes Ya y aquí Ustedes me dieron un millón En el room tour Ustedes van a abrir conmigo Algo super super especial Para ustedes y para mi Porque ustedes lograron eso Dime que piensas Del fin de esta era Siento que ya se acabó Esto No, no es cierto No se ha acabado Ahora vamos por más Pero la verdad es que Ha acabado una era Muy muy bonita En este lugar Pero los nuevos comienzos Siempre son buenos Así que Gracias por cuatro años Divinos Las quiero Y por última vez Les mandamos Un millón de besos Un millón de besos Un millón de besos Un millón de besos